Al igual que las soluciones para el cuidado de la salud que ofrecemos, Natus ayuda constantemente a nuestros clientes a ofrecer los mejores cuidados a los pacientes. Por eso estamos orgullosos de ofrecer a todos los centros, sin importar su tamaño, una forma nueva y flexible de aprovechar todas las ventajas de los equipos más avanzados de Natus. El programa de suscripción Natus FlexElect. FlexElect incluye el equipo, el software, el servicio y la formación en una suscripción fácil y adaptada a sus necesidades. FlexElect le ofrece acceso al equipo que requiere para ofrecer las últimas novedades en su centro, con actualizaciones periódicas y conexiones seguras sin ningún coste adicional. Todo ello respaldado por la mejor asistencia técnica para que pueda proporcionar los cuidados que merecen sus pacientes sin contratiempos. FlexElect también incluye formación clínica y sobreproducto, para que todos sus equipos puedan experimentar las ventajas de asociarse con Natus. Porque en Natus creemos que cualquier consulta debería ser subir el nivel de la atención sanitaria sin que ello suponga aumentar los gastos. Natus FlexElect me ayuda a hacer siempre el mejor trabajo. No solo me permite usar tecnología de primer nivel, sino también despreocuparme de solucionar problemas o del tiempo de inactividad. Finalmente, puedo centrarme en lo que mejor sé hacer. Cuidar de mis pacientes, no del dispositivo. FlexElect nos permitió olvidarnos de las conjeturas en nuestros presupuestos. Conseguimos el equipo que necesitábamos y cuando lo necesitábamos. Y sabemos que solo tenemos que llamar a Natus si requerimos asistencia y soporte técnico. Al ser una suscripción, podemos usar nuestro presupuesto operativo en lugar de fondos de capital y planificar pagos periódicos trimestrales. No existen contratos adicionales ni cargos ocultos si requerimos ayuda con el software o el mantenimiento. Natus se encarga de todo. Cuatro componentes inteligentes. Una suscripción práctica que le ayuda a ahorrar costes. Disponible para todo nuestro portafolio de soluciones en el ámbito de neurología, neonatología, audición y equilibrio. FlexElect transforma la forma en que Natus y usted ofrecen salud y cuidado a los pacientes. Hable con su delegado comercial de Natus para obtener más información sobre nuestras soluciones o para saber cómo FlexElect puede ayudarle a disfrutar de las últimas novedades en su centro. Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.